Hola 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 Hey allers todos soy Valver921 y bueno estamos aquí en un nuevo video en la finalización del sorteo de la primera cuenta PBE y bueno que hice y muchísimos habéis dicho que para que hago estos sorteos que es muy fácil tenerlo al PBE y que es gratis y bueno yo ya sé que es gratis porque yo ya hice un tutorial de como tenerlo y eso vale y bueno lo que os vengo a decir es que esta es ya la finalización pero que si ya tenéis la cuenta PBE no participáis porque es eso y simplemente yo hago estos sorteos pues porque hay gente que no sabe hacerlo no sabe registrarse o simplemente que se le olvida registrarse el día 1, 2 y 3 de cada mes y pues se le olvida y hoy estamos por ejemplo a día 9 y el día que lo estoy grabando y pues eso que ahora mismo el que quiera ahora mismo tener la cuenta PBE pues no va a poder y por eso hago estos sorteos y bueno pues venga vamos a ver voy a hacerlo de la manera que me habéis dicho muchísimos 80 millones de veces y bueno yo decía que no que no es seguro pero bueno no me pues no queríais a ver me está saliendo esto de del nuevo youtube que es el que yo tengo tengo que cerrar la sesión porque este youtube en verdad no me gusta nada y tengo que buscar ahora sorteo pb valver me tengo que seguir porque si no no me salen a mi las páginas y bueno ahora mismo estoy ya cerrado la sesión pausamos eso y venga hay le he contado ya hay 11 páginas como vemos no hay más pues bueno pues aquí vamos a poner 11 ya copié 9 10 y 11 voy a grabar todo para que si no me digáis hacer trampas ni de eso que vosotros ya sabéis que eso es mentira pero bueno hay gente todavía atentita y venga 11 páginas le damos a sortear y pues mira el puesto número 1 es la primera página entonces ahora nos vamos a la página 1 y de la página 1 el comentario va a ser el ganador es decir este va a ser el 1 este va a ser el 2 el 3 el 4 y el 5 pues ahora vamos a poner vamos a borrar hasta el 5 y venga vamos a ver quien es el ganador y es el número 4 el ganador del sorteo de esta primera cuenta pb y venga 1 2 3 y 4 francorro 1 ha sido el ganador se ha olvidado norteamerica y venga pues vamos a irnos a su canal iniciamos sesión y venga voy a enviarle ahora mismo el mensaje y vamos a decirle es el ganador del sorteo como lo estoy haciendo ahora mismo como lo estoy haciendo ahora mismo pues es como lo hago siempre es como lo hago siempre y venga espera le voy a enviar el vídeo a ver donde esta aquí sorteo bueno pues como os digo que como lo estoy haciendo ahora mismo es como lo hago siempre y bueno a partir de ahora voy a grabarlo todo y así no habrá no va a haber problemas y venga pues ya está ya se lo he enviado y bueno ya sabéis ya mismo haré otro sorteo de esta cuenta pb si no queréis que lo haga pues me lo decís y punto y bueno venga esto ha sido todo y hasta la próxima adiós